Y sorprende a adultos mayores el cierre de unidades de vacunación aquí en la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó desde ayer que cumplieron la meta basada en el número de personas mayores de 60 años registradas ante el INE. Tú tienes todo el reporte, Frenar Güeyes, me enlazo. Así es, querida Yoriria, amigos de Imagen Televisión, buenas tardes. Sin previo aviso, ayer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que hoy no abrirían los módulos para vacunar a los adultos mayores en contra del COVID-19, que más del 100% de los habitantes de la alcaldía Milpalta, Coajimalpa y Magdalena Contreras ya estaban vacunados e incluso Yoriria, hoy, desde muy temprano colocaron estas cartulinas. La jornada de vacunación terminó exitosamente en este centro. Dicen que ya fueron vacunados todos, pero los adultos mayores que desde muy temprano están acudiendo a estos módulos porque así había informado el gobierno. Piensan lo contrario, porque no han sido vacunados en su totalidad. ¿Qué fue lo que nos comentaron? Vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer? Si nos están diciendo que nos vacunemos, ¿por qué nos hacen esto? Nosotros nos queremos vacunar. Dijeron que hoy se cerraba el programa, que hasta hoy se iba a terminar. Y ya llegamos y nos dicen que ya no, que fue ayer. Que nos den más tiempo para podernos vacunar. En esta primera etapa de vacunación, querida Yoriria, amigos del auditorio, estaba contemplado que hasta hoy, hoy viernes, se aplicara esta vacuna. Varios adultos mayores de Yoriria incluso tomaron el día. Algunos continúan trabajando y pidieron el día para trasladarse a los módulos. Y al llegar, los encontraron cerrados. Dicen que esto no se vale, que es injusto para ellos. El llamado es para el gobierno de la Ciudad de México, que desde muy temprano también, por supuesto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha estado al pendiente de esta situación e informó que estarían tomando nota el personal del gobierno, tanto local como federal, para posteriormente vacunar a los adultos mayores que quedaron pendientes. Y así, así sucedió desde muy temprano, al menos en los módulos de la alcaldía Milpalta y Magdalena Contreras, el personal del gobierno estuvo tomando datos de las personas que asistieron, los datos como la ubicación y el teléfono, para más adelante acudir a los domicilios y vacunarlos. De eso y más, estaremos al pendiente, Yuriria. Estamos al pendiente, en efecto. Cualquier cosa, regreso contigo, Efraín Arguelles. Gracias. Un fuerte abrazo, buenas tardes.